¿Conocen este prensatelas? Se llama falso overlock o surfilado. Lo que tiene de especial es una pequeña chapita que sirve para que la tela haga tope y una especie de uñeta que lo que hace es evitar que el borde de la tela se doble cuando estamos haciendo la puntada. Se coloca en la máquina como cualquier otro prensatela. Se lo llama falso overlock porque sirve para evitar que las telas se deshilachen. ¿Cómo se usa? Poniendo el borde de la tela haciendo tope con la chapita. Entonces nuestro zigzag va a estar bien en el borde generando un surfilado perfecto como si fuera una overlock. ¿Ven que el surfilado queda perfecto y super prolijo? También podes usar este prensatelas con el punto falso overlock que viene con algunas máquinas. En mi brother es el número 23. Cumple la misma función, evitar que las telas se deshilachen. Tenés que acomodar la tela de la misma forma haciendo tope el borde con la chapita y cosés y te vas a dar cuenta que cumple la misma función y que la tela queda bien armada como si fuera una overlock. Gracias. 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 Gracias.